No cabe duda que es una hermosa mujer, pero además con un físico excelente, pues su entrenamiento la ha llevado a ser una de las jugadoras de fútbol más aclamadas. Pero no solo eso, sino también por su sensualidad como lo hizo ahora en esta plataforma social. Ale Belon, jugadora de las chivas, enciende las redes sociales con candente baile en TikTok. Así como lo escuchas, la futbolista de Guadalajara Femenil sigue ganando miles de seguidores en sus redes con su belleza y sus grandes videos en TikTok. Y es que la bella influencer Ale Belon, del club Guadalajara, despidió el año 2020 con una dinámica entre sus seguidores y presumió de su sensual baile para TikTok en un top rojo y un short deportivo. La jugadora de las básicas de chivas, Alejandra Belon, cuenta con más de 100.000 seguidores. Alcanzó popularidad al conocer su descendencia francesa, misma que a ella aseguró tener. Sin embargo, es mexicana de nacimiento y ha pasado toda su vida en México. Belon, consintiendo a un fan que le pidió un video bailando, dejó uno de sus momentos diversos en su época de TikToker, así lo dijo. Y bueno, sabemos que este jueves, el mundo despidió al 2020, un año atípico nefasto para muchos y para muchos en varios aspectos, y celebró el comienzo de uno nuevo, con ilusiones recargadas, con un futuro esperanzador y en cuanto a la lucha contra la pandemia del coronavirus. Y también en cuanto a las chivas de Guadalajara Femenil y su pelea por alcanzarse con un título en la Liga MX. Uno que, entre otras cosas, fue recibido por lo alto por los jugadores directivos y leyendas rojiblancas en las redes sociales. Una de ellas fue Alan Belon, jugadora de las básicas de las chivas del Guadalajara y del piloto del equipo de esta pretemporada. La jugadora e influencer, que tiene más de 100.000 seguidores tanto en Instagram como en TikTok, metió un bailecito en esta última red social para despedir al 2020 como se debe, luego de un año nefasto en muchos sentidos y recibir al 2021 por lo alto. Y es que nos deleitó con su figura, su belleza y su angelical sonrisa que a cualquiera cautiva. Aunque a muchos no se enamora más al verla mover la pelota en la cancha de fútbol. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!